Mi sueño verde es que nuestro círculo de compasión se extendiera a los animales, que los quisiéramos, los consideráramos de otra manera. Eso implicaría aprender a comer más vegetales, menos animales y valorar la naturaleza, vivir de cara a la naturaleza, no encerrarnos en casas llenas de jardines, sino que todos viviéramos hacia afuera y disfrutáramos espacios comunes.